Sin duda que administrar el tiempo es una de las metas del ser humano. Cuando esto se logra, poniéndolo al servicio de los demás, la gratitud es inmensa, sabiendo que el tiempo se hace cuando uno se lo propone. Un ejemplo claro de lo que digo es la creación del geriátrico municipal, que hoy cumple sus 20 años de vida. Y en la década del 90 nuestro geriátrico era algo fuera de época, pero hay personas adelantadas en el tiempo. Y piensan en la posteridad, dando pasos firmes en el presente, con la voluntad necesaria de hacer hoy para el mañana. Y si hablamos de esto, debo reconocer a alguien que trabajó incansablemente para crear lo que hoy es el geriátrico municipal. Un hombre cuya inteligencia y capacidad de trabajo lo definen perfectamente. Hablo del doctor Ernesto José Olivieri. Me siento verdaderamente honrado en poder reconocer todo tu trabajo, doctor. No solo como forjador y sinónimo del geriátrico, sino también como un médico apasionado y dedicado que tanto hizo por la salud de los habitantes de Sintra. Te agradezco en nombre de todo un pueblo que reconoce tu trayectoria. También agradecer a los integrantes de ACADIC, el primer grupo de apoyo, que con tantas horas de trabajo nos lo hagan recaudar los fondos para iniciar la construcción. No puedo dejar de mencionar a las personas que hicieron su aporte desinteresado, ya sea con su trabajo, trabajando a honore o haciendo aportes económicos. A los intendentes que me anteceden, lo veo a Juan acá, destacando solamente los más importantes, primero en la memoria de Zoilo Paulino González, otorgando el terreno para la construcción y acompañando los primeros pasos. Al señor Juan Antonio Estefani, que en su gestión concluyó e inauguró las instalaciones. Y el señor Héctor Hugo Moneto, ampliando el edificio y concretando un importante convenio con PAMI. Por todo ello, a ustedes muchas gracias. Al doctor Jorge Alacia, director actual del geriátrico. A todo el personal de las distintas áreas actualmente trabajan aquí y conforman un gran equipo. Doy fe que su labor va mucho más allá de un oficio ordinario, ya que aquí se crean lazos muy fuertes con los residentes, donde se conjugan muchos sentimientos. Ustedes tienen la gran tarea de cuidarlos y atenderlos para brindarles una mejor calidad de vida. De mi parte, la responsabilidad de dar apoyo y todas las herramientas necesarias para que así sea. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y para concluir, quiero que sepan que desde esta gestión hemos fomentado la capacitación permanente del personal y seguiremos haciéndolo para lograr una atención calificada, ya que estamos cumpliendo con los requisitos que PAMI exige de manera periódica en sus inspecciones. También hemos recibido hace pocos meses un subsidio nacional por el valor de 311.000 pesos que fue utilizado para el recambio total del mobiliario geriátrico. También quiero comentarles que estamos haciendo la instalación del gas natural por un valor aproximado de 350.000 pesos y a modo de honrar esta querida institución lograr que sea la primer conexión de gas del pueblo. Y quiero anunciar algo muy importante para nosotros y seguramente para todos ustedes. En los primeros meses del año 2019 estaremos construyendo dos nuevas habitaciones con una capacidad de ocho camas tratando de cubrir la demanda actual. Simplemente agradecer a todos los residentes en la memoria de los que ya no están a los familiares que confiaron durante estos 20 años y confían en nosotros. Sepan que las puertas siempre están abiertas para recibirlos. Seguramente queda mucho por mejorar pero trabajamos sobre nuestros errores y aciertos para que nuestro geriátrico tenga el prestigio que le corresponde. Teniendo la tranquilidad de que el tiempo fue bien administrado. Muchísimas gracias a todos. Disfrutá la televisión. Disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.